Se me está complicando, no sé qué estoy haciendo Es que te pienso tanto, aunque no debo hacerlo Me das una mirada, pero sin decir mi nombre Mi piel está mojada, aunque la lluvia no se asome Oh no Tú me pones a pecar, con tu forma de besar Es que eres a mil por hora, cosas que me porten mal Tú me pones a pecar, con tu forma de besar Me tienes a mil por hora, cosas que me porten mal Cosas que me porten mal México Me pones a pecar, chiquitito Mi cinturita, tal parece que a todo está agita Si me pongo una falda cortita, el meneo me la sube todita Gritan bonita, cuando bailo uno que otro se excita Si quieren que yo estoy tan solita, y les hago porque soy dinamita Es que yo soy un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino Me dice el bombón suculento, que por mi bombón casamiento Sabe que el bombón y lo mueve, menea el bombón cuando quiere Me dice el bombón insaciable, que soy un bombón masticable Me dice el bombón Lo dice el bombón No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!